Hola a todos soy José Manuel Rosa y soy desarrollador Frontend. Soy un amante de javascript y de la tecnología en general sobre todo de la parte que me lleva el tema Front y bueno además soy una persona inquieta por naturaleza con lo cual siempre estoy investigando nuevas tecnologías y es el caso de VIEW en el que vamos a hablar concretamente de NUC y de otros frameworks ¿de acuerdo? ¿qué es NUC? probablemente hayáis escuchado hablar de él ya, NUC no es otra cosa que es un framework sobre VIEW ¿vale? VIEW es un framework progresivo, es una librería pequeña que se va puede podemos ir haciéndola crecer de forma progresiva como bien se define a través de plugins ¿qué ocurre? cuando queremos hacer una aplicación grande llamamos grande una aplicación que conlleva temas de routing temas de control de flujo de datos de la aplicación mediante una arquitectura de desarrollo basada en flux que en el caso de VIEW utilizaríamos VIEWX vamos a utilizar server size rendering por ejemplo y otra serie de características con VIEW tenemos que montar nosotros está todo este ecosistema un poco a mano NUC viene a ayudar en este aspecto NUC se define como un framework completo para realizar aplicaciones universales si observamos si adentramos un poco más en su en su definición él está basado en webpacking VIEWX con lo cual nos permite utilizar en Macri 2015 o Macri 6 y nos viene ya definido pues el tema de cómo utilizar el tema de rutas, tema de server size rendering, temas de gestión de vista o datos asíncronos y demás hay que decir que es un poco más opinionated porque tiene una estructura de directorios hay cosas que hay que hacer de alguna forma pero nos soluciona el problema de una aplicación grande con todo el ecosistema que ésta conlleva bueno hemos hablado hemos dicho que en NUC pues nos gestiona o nos cubre la necesidad a la hora de hacer una gran aplicación ¿qué ocurre si queremos hacer una aplicación híbrida o una aplicación para un móvil? y ahí surge framework 7 framework 7 es un framework basado en VIEW y nos ofrece una serie de componentes para realizarlo en esta aplicación con un look and feel de aplicación móvil el símil sería un poco framework 7 es como el Ionic de Angular ¿de acuerdo? podemos acceder bueno nos ofrece muchísima documentación es bastante fácil de utilizar y podemos acceder por ejemplo a toda la información de sus plugins y layout que nos ofrece como por ejemplo aquí tenemos un ejemplo de una aplicación hecha con framework 7 a la hora de realizar cosas con una aplicación híbrida para el móvil tenemos por ejemplo temas de formulario ¿no? el look and feel es muy parecido al de una propia aplicación nativa tenemos la gestión de tab tenemos la gestión de vistas de un tablet por ejemplo y está bastante completo es maduro no solo tiene la implementación para VIEW sino que también tiene su implementación para React ¿vale? incluso tenemos hasta demos aplicaciones de demos hechas con framework 7 para que sea más fácil poder utilizarlo ¿qué ocurre? se puede dar el caso de que no queramos una aplicación híbrida ¿no? lo que queremos es una aplicación que el código que genere sea un código nativo en React por ejemplo esto está solucionado mediante React Native en React Native por ejemplo te permite hacer una aplicación que genera un código nativo a través de componentes de React en VIEW también existe una opción parecida y en este que se llama UX UX fue un proyecto que comenzó Alibaba ¿de acuerdo? y al tiempo el Apache Software Foundation apadrinó UX como proyecto para seguir desarrollándolo y mejorándolo UX no deja de ser otra cosa que Al-Simile un React Native pero para VIEW es decir a través de componentes VIEW generamos una aplicación que la compilamos para dispositivos Android y para dispositivos iOS con la principal diferencia con framework 7 que UX lo que genera es código nativo de Android y código nativo de iOS al igual que ocurre con los casos anteriores como NUCS o framework 7 tenemos su guía en la que nos explica mediante ejemplos y demás como utilizaríamos VIEW y como utilizaríamos UX para crear una aplicación nativa como generar ese código como generar ese código como debería ser la estructura del código y demás en el caso de WEX es un framework que es un poco más nuevo sigue creciendo la comunidad apuesta mucho por él y es bueno tenerlo en cuenta porque sobre todo el tema de la Apache Software Foundation está interesada en un proyecto como este pues es importante porque dice mucho ya de por sí de este proyecto hasta aquí lo que hemos hablado de NUCS y otros frameworks con lo cual que podemos decir de como resumen tenemos con VIEW podemos tener cubiertos las cuatro opciones más importantes desarrollo de una aplicación de nivel o complejidad media baja que sería con el core y el propio VIEW una aplicación ya mucho más grande y compleja en la que podríamos basarnos en NUCS que es un framework basado en VIEW y nos ofrece ya muchas cosas como el tema de server-side rendering tenemos si queremos hacer una aplicación híbrida tenemos el caso de framework 7 en el que nos permite mediante componentes de VIEW que nos ofrece y son muy fáciles de usar primero hacer esa aplicación híbrida esa web app para aplicaciones móviles o si queremos una aplicación nativa tenemos VIEW que a través de componentes de VIEW nos permite generar código nativo para Android o BIOS con lo cual tenemos cubiertas todas las opciones si queremos desarrollar como hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y que os pique la curiosidad un poco para probar alguna de estas cuatro opciones hasta luego